A propósito del fenómeno que despierta Sri Sri Ravi Shankar, que está aquí presente con El Arte de Vivir, que es una fundación que está en 120 países aproximadamente y que está respaldada por sectores influyentes, a propósito de este fenómeno hablamos con el periodista especialista en sectas Alfredo Silleta. Shankar es el gurú que está de moda en estos momentos. El periodista Alfredo Silleta, dedicado desde hace tiempo a investigar entre otros temas, sectas, religiones y cultos, señala que detrás del gurú Ravi Shankar se mueve una estructura dedicada a comerciar con la fe. Tiene muchas técnicas de manipulación y peligrosas para el adepto, porque además muchas veces la gente va pensando que solamente con la respiración puede solucionar todos sus problemas y no, y a veces si hay una enfermedad para eso están los médicos. Ellos no lo dicen públicamente, que con una buena dieta y con la respiración, pero se ha deducido en algunas charlas que el dado entender que podría ser así. Pero él lo dijo ayer, que los pobres no tienen que pensar en los ricos, sino en cómo les tocó eso. Porque para ellos así es la religión que ellos defienden. Si uno nació tiene que bancarse lo que le tocó. Una sociedad, digamos, de alguna manera injusta. Por eso él ha hablado que es mucho mejor la educación en los colegios privados que en los públicos. Para el periodista Shankar encaja justo en la estructura del discurso de derecha. Lo sostienen grandes empresas y multimedios, apunta a entregar soluciones incomprobables a frustraciones de ricos, siendo él el único beneficiado. Macri y de la Sota lo apoyan. Sin lugar a duda, atrás de él hay mucho más que un simple curso de respiración y meditación, sino que hay ya una especie de imperio de la espiritualidad poderoso, con mucho dinero a través de él, muy vinculado a sectores empresariales. Por ejemplo, el evento de Córdoba ayer de la Universidad del siglo XXI había que ver, los auspiciantes, Grupo Clarín, Techin, las grandes empresas. Porque, bueno, ellos apuntan ese target y me parece que no es tan así cuando hablan de que se preocupan también por los pobres y eso. Pero, bueno, tiene que ver con un proyecto ideológico y está muy bien que Mauricio Macri lo traiga. Porque piensa en lo mismo que piensa Macri, ¿no?